Inteligencia, casi matan a Guardado ahí porque no le da el pase abajo, Torres Nilo, de todas formas Andrés Guardado hace una grandísima jugada. ¡Gol! 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 De México apareció el Chichar Hernández, llega y decreta centro el primer palo tremenda jugada de Andrés Guardado que se jugó la vida en la pelota dividida. Fue, metió el desborde, colgó el centro y ahora sí, había fallado un Hernández similar, termina cacheteando prácticamente con la tatema y liquida el segundo palo a Valladares, México en 28. México en 28 ya está derrotando a Honduras en San Pedro, 1 a 0. Golazo, es un golazo porque aparte se sale del primer poste, Hernández está salido totalmente casi en la esquina del área chica, el giro es perfecto, le pega con la mollera, el remate es perfecto. Sencillamente es perfecto, no había otra forma de que Javier pudiera rematar, gira la cabeza como el exorcista. Yo creo que con este Salcido sí, tiene que estar más bien preparado a la portería. Llega Carlos Salcido, el disparo, ¡Gol! 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 De México, aparece Hernández y mata el partido, liquida el encuentro, va a ser prácticamente algo heroico para Honduras y quiere levantar este encuentro. Le pegó directo, fue el primer palo y anticipa a todos Hernández. Cambia la trayectoria del impacto de Carlos Salcido y a los 53 minutos de tiempo corrido apareció, apareció el del United para cepillar una bola que iba bajando y que buscaba el primer palo de Valladares. ¡Qué voracidad tiene este tipo! Es realmente increíble. El remate es la única forma que medianamente puede meter goles. Estira la punta del pie y es más, la pelota viene tan fuerte que le dobla la punta del pie y acaba metiéndose. Lo de Hernández y la selección mexicana y su relación con el gol es un tema inexplicable. Ha tocado la pelota en cinco ocasiones. De Ineato va a competir en el tiro de esquina. Será con comba hacia adentro, ventaja para los que defienden. ¡El remate! ¡Bol! Gol del equipo hondureño apareció, Carlos Costoli. Y termina decretando, el negocio es por arriba, doctor, y por eso ya se hicieron en el marcador los catrachos. Los Just Tours no habían utilizado o intentado el buscar el segundo post, una pelota directa. En su mayoría han buscado el centro a la primera zona. El centro es mucho más lejano. Aquí estamos viendo, hace un ligero movimiento, salta de parado. El Massa que ha tenido un partido perfecto, aquí en el mano a mano, le da la espalda ligeramente a Costoli. Costoli salta, ni siquiera es que ha hecho un gran movimiento. Ruido, apoyo, en ese momento, cuidado. A ver si no se aparece la night. Mira a Costoli, mira a Costoli, cayó Costoli. ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, bueno! ¡Doctor, doctor, un médico! ¡La policía, doctor, que venga la policía! ¿Qué está pasando? Costoli metió un desborde, cayó y reclamos y marca penal. Le dice, gracias Mesa, cierra las patitas, le gana ligeramente la posición, tú no puedes hacer penal nunca. ¡Doctor, le estoy diciendo que le habla la policía, hombre! ¡Le estoy diciendo, me están asaltando! Nos van a llevar, nos van a llevar a todos. ¿Qué es esto? Es una tristeza, es una tristeza, pero bueno, a final de cuentas, el señor Campbell dice, penal. En un juego controladísimo. Ochoa en busca de la gloria. Ochoa, 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 Ochoa. Gol de Honduras. La tapó François, tampoco puede hacer todo, doctor. Si a final de cuentas, no le voy a pedir matrimonio, le voy a pedir unión libre, nada más. No, a final de cuentas, porque paró una, ¿no? Ya no tuvo reacción para la segunda, entonces, François, Meme, vamos a vivir juntos, mi hermano. Estoy de acuerdo, no puede hacer penal hasta ahí. Hasta ahí, sí, 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 eso de firmar papeles, todavía no. Todavía no, esto parece broma. Y sí, 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 el partido estaba resuelto, la cosa no le pasaba absolutamente nada. Viene este, este grosero, grosero error de Campbell, ¿no? En ningún momento el más a Rodríguez hace penal. Y aquí, Corquito, muy bien, Ochoa se da cuenta, intuye que va a la derecha. Y la mala fortuna es que le queda exactamente a los pies a Benston. Qué bien la para aquí, muy bien. En el Ayacciono termina de gol, en el Ayacciono es un gol cuando tapa penal. No viste contra el León, cómo la tapó. Y acá, ¿por qué sí? ¿Por qué fue esta? De la CONCACAF, que cuando son eliminatorias, siempre un dulce de estos hay que comerse. Siempre debe venir una fruta podrida. Increíble, estamos contigo, Warrior México. No puede ganar este partido que lo tenía en la bolsa. Gracias.